de las autoridades por el barrio Manri que fueron hallados cerca de 500 kilos de esta especie. Dicen los expertos, recomiendan los expertos ambientales del Valle de Aburrá y hacen un llamado a la población para que informe si detecta la presencia de estos animales. Los caracoles africanos no son venenosos pero por los lugares donde se reproducen y el alimento que consumen si pueden generar infecciones en el ser humano. En el barrio Manrique del Pomar las autoridades ambientales encontraron una invasión de esta especie. Pueden alimentarse de las heces de las ratas y albergar en su organismo este nemato. A las personas les causan enfermedad. Estos caracoles pueden poner hasta 1200 huevos al año y como son hermafroditas se reproducen fácilmente. La autoridad ambiental pide a la ciudadanía que preserve los caracoles nativos y alertes sobre los africanos. Su babosa es oscura, tiene cuatro tentáculos, los dos de arriba son los ojos y con los dos de abajo él busca su alimento. Más de 50 kilos de caracoles africanos fueron recolectados en el barrio Manrique del Pomar serán llevados al parque de la conservación. Allí se congelarán y posteriormente serán incinerados.